Hola, seguimos en Yidá, en Arabia Saudí. Estamos en la Corniche, que es una especie de paseo marítimo al lado del Mar Rojo. Aquí, en esta ciudad, se disputará esta noche el Barcelona Atlético de Madrid, la segunda semifinal de esta Supercopa Española exótica. La primera semifinal la ganó el Madrid ayer, de manera inapelable, contra el Valencia. La fórmula de Zidane para sustituir a las bajas de sus delanteros, Benzema, Bale y Hazard, fue a acumular muchos centrocampistas, jugó hasta con 5, y la verdad es que Madrid ganó prácticamente sin bajar del autogar, como se dice. Eso convierte, el ver cómo está en forma el Real Madrid, convierte en mucho más difícil esta Supercopa, que ya se veía difícil antes por el formato que multiplicaba las dificultades al ser semifinales y final. El Barça juega esta noche contra el Atlético, y si quiere ganar esta Supercopa, tendrá que ganar al Atlético primero, de Simeone, siempre rocoso, viene de ganar cuatro partidos seguidos, y después imponerse al Madrid, que ya hemos visto que viene fuerte a esta competición. Valverde tiene algunas dudas, pero se supone que apostará por las bazas seguras, siempre acostumbra hacerlo en competiciones ya en fase final. Por tanto, veremos a ver cómo reacciona el Barça, pero es evidente que el reto que tiene delante es Macrius.